Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Amarillo. Te gano. Te gano. Saco. Dale, vamos, no puedes. Vamos, la foto acá, dale. ¡Bien! 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 Avio. Sí. Llamas. Dale, dale. Estoy bien. Ya ahora, pero si. Si se paran puestos... ¡Hija,ilia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!